Bienvenidos al programa cultural más completo, este país cultural. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega, en este programa oficial de nuestro Ministerio de Cultura, que como cada semana les lleva las actividades que realizamos conjuntamente con nuestras dependencias. Marcos, en el día de hoy tendremos un contenido muy especial y sobre todo bastante entretenido y educativo. Los invitamos a que nos acompañen a disfrutarla. Y señores, es que nos encontramos en el mes de abril, mes dedicado a la danza, y a los preparativos de la Feria Internacional del Libro en su decimocuarta edición. De tal forma que si pasan por la Plaza de la Cultura, pueden ver los preparativos que se están realizando en este mismo momento. Pero volviendo a nuestro programa, pasamos al segmento Palabras de Cultura, en donde Ninoska Velázquez, directora de la Escuela Nacional de Danza, nos ofrece las palabras de inicio. Bienvenidos a País Cultural. Dentro de las actividades también del mes de la danza, conjunto con la Secretaría de Estado de Cultura, tenemos lo que son los asaltos culturales a los distintos parques y barrios de la ciudad capital, donde nosotros tenemos una participación dentro de estas actividades, junto con todo el alumnado de la escuela. Igualmente, queremos informarle que cualquier información sobre audiciones, que serán los días 6 y 7 de septiembre del presente año, pueden comunicarse a los teléfonos de la escuela 809-685-6042. Es el momento de pasearnos por el mundo del séptimo arte. Vamos a conocer esos cortos y esas películas que están proyectándose en las salas de cines de nuestro país. Como siempre, de manos de Félix Manolora, que llega con sus críticas y comentarios acertados al segmento en cartelera aquí en País Cultural. Disfrutemos. Muchas gracias, nuevamente estamos aquí en cartelera para informarles sobre las novedades cinematográficas presentes en los cines del país. Y para esta semana tenemos la presencia de un excelente animado. Y se trata de Río. Buenos días, Blue. Blue no es como otras aves. Jamás aprendió a volar. Pero está a punto de descubrir qué tan único es en realidad. Blue es el último macho de su especie. ¿Tengo una especie? La hora guacamaya azul está en Río de Janeiro, Brasil. Voy a hacer que te veas irresistible. Es como un ángel. Se está acercando demasiado. ¿Estás piseando el cuello? Ah. Ah, necesitan que los se los demos. Yo no tuve nada que ver con eso. Pero reconozco que eso es una buena canción. Dirigida por Carlos Saldaña, el mismo que dirigió y co-dirigió aquellos animados como La Era de Hielo y Robots. En este caso, se tiene la historia de un guacamayo llamado Blue, quien cree que es el único de su especie porque vive en un hábitat totalmente controlado y bastante confortable. Pero se da cuenta que existen otros como él y precisamente en la ciudad de Río de Janeiro. Esto lo obliga a embarcarse en una aventura para conocer su pareja. Todo lo que va a tener Blue es una serie de inconvenientes porque se va a encontrar con secuestradores, se va a encontrar también con otros amigos que se unen a la empresa de este guacamayo. La película está hecha con mucho colorido, con mucha aventura, teniendo la ciudad de Río de Janeiro como la plataforma ideal para crear esta historia. Ahí van a ver canciones porque, de hecho, Sergio Méndez, el gran músico brasileño, es el coordinador musical de este animado. Y van a encontrar muchos ritmos brasileños, caribeños, presentes en esta producción cinematográfica. También está en tercera dimensión, o sea que el público, el público general la podrá disfrutar ya en tercera dimensión, que le da quizás un plus a lo que es la apreciación de este animado llamado Río, que es recomendable para toda la familia. En el otro orden tenemos la presencia de una historia basada en un hecho real y se denomina Secretaria. En frenzied excitement, le da a la tierra. Le da a la fiesta fiercamente, rejuiciendo en su fuerza. Y le da a la fiesta, miedo de nada. Cuando el trompeto suena. Nuestro padre ha estado perdiendo dinero por años. Hace una operación de hueso. Necesita un certaine touch. Y tú eres una esposa de casa. Me siento que podría hacer algo que funcione. Que es el nombre de un caballo que en el año de 1973 ganó la triple copa mundial en carreras. Es la historia de un ama de casa que no tenía ninguna experiencia con los caballos y se tiene que dedicar al establo que es de su padre cuando este cae enfermo. Sin tener ninguna experiencia, se hace asesorar de un hombre que tiene también en el negocio de la crianza y entrenamiento de los caballos de carrera. Y logra que el caballo secretaria se convierta en el gran ganador que no ganaba ningún caballo hace 25 años. Entonces estamos hablando de una historia al estilo Disney. Es una historia quizás muy convencional, pero tiene todos esos clichés que han hecho de la fórmula Disney, una película que todo el mundo va a disfrutar. Es una historia real, lógicamente tiene algunos elementos dramáticos para hacerla mucho más interesante. Pero ahí tienen el protagonismo de Diane Lane y John Markovich y también la dirección de Randall Wallach. Entonces ahí tienen, para los que quieran ver, una historia basada en un hecho real, una historia también que habla mucho de lo que es la perseverancia y lo que es el trabajo. Ahí tienen secretaria para los que gustan de ese tipo de historia. Y seguimos recomendando que ya se está exhibiendo en los cines del país la cuarta producción cinematográfica dominicana titulada La Hija Natural. Hay cosas en la vida que nos marcan para siempre. Mamá, ¿hace mucho que usted no vea a mi papá? A ese perro mamá le conozco, le paga. Producciones Línea Espiral e Isla Films les traen esta mágica y conmovedora historia de una joven que decide enfrentar su pasado. Ópera Prima de la directora Leticia Tonos ¿A qué tú viniste? Es que yo no tengo donde ir. En la búsqueda de su padre encontrará el amor. ¿De dónde tú eres? De Santurza, Puerto Rico. Es un muchacho, no pueden estar juntos. De la realizadora Leticia Tonos. Es una historia que explora nuestras raíces, explora nuestra identidad y es una historia que realmente va a gustar al público dominicano. Ahí está La Hija Natural, que es la cuarta producción cinematográfica dominicana de este año 2011. Pues bien, eso es todo por esta ocasión. Nos veremos en la próxima edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.